Lo venimos planteando hace mucho tiempo y ahora con más firmeza porque la ola de robos ha crecido en los últimos días, pero venimos insistiendo en que ni siquiera existe un mapa del delito en el Valle Central, y mucho menos en el interior de nuestra provincia, por parte del Ministerio de Seguridad. Hay legisladores que han solicitado la interpelación a la ministra, que vamos a acompañar desde el bloque, hay legisladores que vienen trabajando en diferentes áreas en materia de seguridad, en donde creemos que es fundamental que el gobierno dé respuesta, porque, insisto, este tipo de respuesta no es al bloque del radicalismo, es a la sociedad catamarqueña, el tema OSEP. Hace dos semanas, tres semanas, fuimos a OSEP y no nos atendieron por tercera vez quien es el actual interventor. Bueno, vamos a seguir insistiendo, no es que nos vamos a quedar de brazos cruzados. La obra social de los empleados públicos hoy se encuentra en un estado lamentable y no se encuentra respuesta para esto. Entonces, desde nuestras competencias vamos a insistir. Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque. Esa moto re fachera que viste el otro día, la compu que siempre quisiste, y ese viajecito que venís pateando hace mil. ¡Dale! ¡Llévalo en cuotas fijas! Entra a creditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales. ¡Buenos días!